Estas tranquilas aguas de Hobby Beats en Florida, que a diario reciben a decenas de turistas y residentes, se han transformado también en el escenario favorito para santeros y practicantes de cultos, quienes con frecuencia sacrifican a diversos animales para ritos. Así lo denuncia con evidencias la organización Animal Recovery Mission, quien documentó la aparición de tres cabras, una de ellas decapitada, junto a una docena de pollos desmembrados, velas y frutas, durante las fechas de celebración de cultos, como la fiesta de Changó, una deidad de la santería, el pasado 4 de diciembre. Encontramos a los animales desmembrados, los ponen dentro de plástico de basura, pero es terrible, ya hace muchos años que torturan a los animales aquí en la Florida. Como esta playa de Miami Beach, existen también otros sitios donde se realizan sacrificios de animales. La organización ha investigado alrededor de mil casos de presunto maltrato a diversas especies, de las cuales, por lo menos, se han comprobado 140 operaciones ilegales con animales, en las que muchos, además, son sometidos a abusos extremos, antes de ser vendidos para fiestas religiosas y paganas. Muchísimas personas vienen en rituales de santería, de vudú, de todo este tipo de cosas, y dejan frutas y hacen oraciones y se despojan. Organizaciones advierten también que la práctica de arrojar animales desmembrados en espacios abiertos, tal como ocurrió en esta playa, no solo puede ser ilegal, sino que puede convertirse en un problema de salud pública, más cuando en muchos lugares de la Florida aún intentan recuperarse de los efectos contaminantes que dejó la marea roja. En Miami, María José Martínez, Cierra Edición.